Música 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 El sabor de las tortillas, vamos Oh mío, ya más, ya Me tenían amarras Que me la extraña tiene mi negro, que me la extraña tiene con fe Me hacían samerio y una radio, que hasta lo echaba por la pared Me tenían amarras con fe, me tenían pero me solté Me tenían amarras con fe, me tenían pero me solté Allá Señor, no es un llevajero ¡Gracias!